No te engañen, este hongo solo corteja moscas, pues se agrega una masa con olor pútrido que las atrae. Aunque su hedor es antónimo de romance, en Asia es considerado todo un manjar que comparte virtudes con la viagra y ayuda a tratar enfermedades gastrointestinales. Número 17. Seta melena de león. Esta especie de hongo es conocida por varios nombres como melena de león, hongo diente de barba u hongo erizo. Su aspecto es realmente extraño. Una mata de pelo blanco de hasta 25 centímetros. Se puede encontrar en bosques frondosos y vive colgado de los árboles de madera dura. A pesar de todo es comestible, contiene propiedades regenerativas para las neuronas. Estas son aprovechadas desde hace siglos por los monjes budistas que lo consumen en forma de té. Se dice que mejora sus poderes de concentración durante la meditación. Número 16. Hongo de jaula roja. A pesar de no ser un organismo ovíparo, nace de un huevo. Gelatinoso y de aspecto poco tentador, encontrarse con él puede ser una imagen impactante. Poronado por una cúpula pegajosa sustentada por los diminutos brazos que surgen del huevo, donde no apetece nada meter el dedo. La buena noticia es que es inofensivo, a pesar de su esencia fétida, que puede provocar arcadas. Sus esporas oscuras son las culpables de ese olor tan característico y desagradable, pero que deleita a los insectos, quienes se encargan de ayudarle en su reproducción. Número 15. Hongo zombie. Existe un hongo capaz de infectar y manipular hasta la muerte a animales que tengan contacto con él. El hongo zombie actúa germinando y penetrando el organismo de su huésped, para luego desarrollarse dentro del mismo y controlar sus movimientos. Arañas, hormigas, escarabajos, mariposas e incluso tarántulas son susceptibles a su infección. El hongo zombie utiliza el cuerpo de los insectos parasitados como hospedaje para su crecimiento. En ocasiones, puede controlar el comportamiento de estos animales como si fuesen zombies, conduciendo a su huésped hasta el lugar más conveniente, para luego colonizar su cuerpo hasta la muerte. Número 14. Dedos de hombre muerto. Su nombre no deja lugar a dudas. Su aspecto es parecido a los dedos de un cadáver emergiendo de la tierra. Este hongo de consumo peligroso decora los bosques mejor que el cine de terror. Suele alimentarse de la madera putrefacta que encuentra en los troncos de los árboles. Como dato perturbador, debido a sus compuestos químicos, la madera que este hongo acaricia con sus largos dedos adquiere propiedades acústicas, que son perfectas para fabricar violines. Número 13. Diente sangrante. Podría pasar por un delicioso pastel de un gran chef artesano, pero en realidad su sabor no es nada apetecible. Aunque no es tóxico, los que lo han probado aseguran que tiene un terrible y potente sabor amargo. Su aspecto blanquecino está cubierto de nódulos verrugosos desde los que brota un líquido rojo gelatinoso. Vive entre el musgo. Crece en el suelo discreta entre la hojarasca, cerca de los troncos en bosques de pino.